¡Suscríbete al canal! ¿Por qué nos acreditaron? Por nuestras fortalezas. La primera, por nuestra misión y proyección institucional. Pasamos desde el 2009 de ser la universidad militar a una universidad real sin perder de vista el apoyo al sector defensa. Porque logramos nuestras metas académicas y objetivos misionales. Por nuestro factor 2, nuestros estudiantes. Porque evidenciamos un gran crecimiento de la población estudiantil a partir del año 2009. Porque contamos con estímulos para la movilidad de estudiantes y presentamos una baja tasa de deserción. Por nuestro factor 3, nuestros profesores. Y es que desde el 2009 evidenciamos gran crecimiento en nuestra planta docente. Apoyamos el emprendimiento de la transformación curricular bajo el enfoque de la formación por competencias. Por nuestros procesos académicos, la transformación curricular que ha exigido preparación de todas las instancias de la universidad. En especial de las unidades académicas y sus dependencias, trazando un cronograma para la transformación del currículo. Por la investigación. Porque toda nuestra comunidad se encuentra incluida en investigación, innovación, emprendimiento. Contamos con una sólida integración de la investigación en la universidad militar. Impulsamos el programa Jóvenes Investigadores. Asignamos nuestros recursos orientados al fortalecimiento de las capacidades de los grupos de investigación. Por nuestra pertinencia e impacto social. Porque preparamos a la universidad militar para asumir sus relaciones con el sector defensa. Porque contamos con políticas y estrategias para mantener los vínculos con los egresados. Y porque existe plena conciencia del equilibrio que debe haber entre la universidad y el sector defensa. Por la autoevaluación y la autorregulación. La coherencia entre la cultura de la calidad y la cultura de la autoevaluación. En la búsqueda de los nuevos niveles de la excelencia. Incorporamos el aseguramiento de la calidad como uno de los códigos de la cultura institucional. A todos los programas y proyectos de la universidad. Por nuestro maravilloso bienestar institucional. Porque contamos con diferentes programas de bienestar institucional que impactan sobre el clima organizacional de la institución. Por nuestra organización, gestión y administración. Porque poseemos alta calidad de gestión en todos los niveles de la universidad. Aunando al liderazgo de la rectoría y su equipo de apoyo. Porque nuestros recursos de apoyo académico y planta física son únicas. Evidenciamos el gran crecimiento de nuestra planta física. Contamos con equipamiento para las labores docentes y de investigación para todos los programas de pregrado. En donde se destaca la actualización tecnológica. Y por nuestro recurso financiero. Nuestro manejo de recursos se encuentra alineado con la misión y visión del plan de desarrollo institucional. Para dar cumplimiento con los objetivos estratégicos y misionales. Gestionamos nuestros propios recursos. Por esto y mucho más, nuestras fortalezas ahora estamos acreditados.